Hola amigos, la fuerza que va a ejercer en estos días la luna menguante desde cáncer nos va a volver más sensibles. Nuestro lado más espiritual va a estar presente, nos va a traer lo oculto, pero a la vez lo utilizaremos como guía para abrirnos a un mundo mejor. Además nos va a ayudar a salir airiosos y fortalecidos de aquello que nos toque vivir. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, la fuerza que os envía vuestro planeta regente Marte os va a inundar de esa energía necesaria para sacar a la luz nuevos proyectos. Todo lo que lleváis mucho tiempo queriendo que viese la luz, tanto si se refiere a un nuevo proyecto en trabajo o la creación de un negocio, os vais a notar como muy esperados para llevarlo a cabo. Pero además os da una gran fuerza de carácter, aunque eso sí, debéis evitar los enfrentamientos y las discusiones, tanto a nivel de las relaciones de amigos como familiares. Será una semana muy afortunada a nivel laboral, se van a abrir muchas puertas y ello os va a sentir más seguros. A nivel sentimental tendréis que meditar muy bien sobre los que deseáis a nivel de la pareja, será el momento en que dejaros guiar mejor por los sentimientos. A nivel de la economía, si sabéis gestionar bien esta, será un buen momento donde el dinero entrará y os daréis cuenta que os da tranquilidad. En salud, cuidado con esa energía que tendréis, dosificaros un poquito en el ejercicio físico. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, aunque los buenos aspectos que recibís en estos días de vuestro planeta regente Venus os van a ayudar a mostrar vuestra elocuencia, como si son unos grandes conversadores, además va a traer hacia vosotros una etapa muy importante a nivel laboral, donde vais a saber negociar y llevar a buen puerto vuestro trabajo. Os notaréis como con un gran optimismo, aunque veis ser cautos en los temas económicos, pues a turno desde la casa al dinero puede poneros trabas y obstáculos, aunque gracias a vuestro esfuerzo las vais a poder vencer. A nivel sentimental vais a centrar toda vuestra energía en la familia, los amigos y en todo lo que os rodea. A través de alguno de ellos se pueden concretar vuestras aspiraciones laborales, aunque eso sí, tener cuidado en no gastar demasiado, pues podríais tener que hacer frente a algún gasto imprevisto. En el amor os sentiréis con ganas de conquistar el mundo, aunque para aquellos que estéis en pareja, ello os puede llegar a estropear la relación. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibís en estos días del sol y mercurio desde cáncer, os van a hacer sacar a la luz esa parte más sensible de vuestro carácter. Pero a la vez os va a resultar muy importante, pues llevar a crear una gran fuerza interior. Os notaréis llenas de alegría y optimismo, además con ganas de afrontar los retos que se os van a presentar a nivel laboral. Cambios en este sentido, que os van a resultar muy importantes. Se van a concretar contratos y para aquellos que ya estéis trabajando será como para cambiar a un puesto de más responsabilidad, aunque también lo vais a notar a nivel de la economía, pues tendréis una buena entrada de dinero. En salud, sí, debéis de tratar de protegeros un poco y cuidaros un poquito sobre todo los primeros indicios de algún malestar, para que nos crea algún problema mayor. Como uno de los planetas que os protegen en Venus, en el amor todo irá sobre ruedas, se iniciarán nuevas relaciones, pero también se van a afianzar aquellas que pasaban por algún altibajo. Buen momento para intentar descansar o relajaros un poco. Cáncer, 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, cáncer, os encontráis en el mes más importante del año, que es el de vuestro cumpleaños. El sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo, pero también os va a ayudar a conseguir todo aquello que deseáis. Donde más lo vais a notar, va a ser a nivel del trabajo. Se reconocerán vuestros méritos, pero a la vez vais a notar cómo mejora vuestra economía. En el amor, los fuertes influos que recibiréis de la luna en tránsito por vuestro signo, os darán un brillo muy especial que os va a hacer destacar. Todos van a querer gozar de vuestra compañía. Para aquellos que os encontréis solos, este será un momento muy favorable para encontrar a esa persona que se pueda convertir en vuestra media naranja. Una salida o un pequeño viaje os va a venir muy bien para relajaros e iniciar esa transformación interior que estáis madurando en estos días. En salud, os vais a sentir cargados de una fuerte energía. Te vais a desplegar una intensa actividad, pero aquello que están un poquito bajos notaréis una incomparable mejoría. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por vuestra casa segunda os van a ayudar a que todo lo que tenga que ver con la economía retome más fuerza. El dinero comienza a entrar en vuestra vida. Los problemas que habíais tenido o los retrasos se solventan. Además, los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio en estos días os van a beneficiar, sobre todo a nivel laboral. Este planeta siempre os trae y os ayuda a comunicaros mejor con los que os rodean. Si es a nivel laboral, van a surgir nuevas oportunidades a vuestro alrededor. Os van a ayudar a que en vuestra vida surjan contactos con otras personas e intercambio de ideas que os van a dirigir a una renovación. Tanto os puede valer para vuestro trabajo como para vuestras relaciones con los demás. En el amor, las relaciones tenderán a ser más cómplices, pero veis tener cuidado, pues a veces los celos os pueden jugar una mala pasada para aquellos que os encontréis sin pareja o para estar ser por poco tiempo. En estos días, alguien se va a convertir en vuestro mejor aliado. En salud, deberéis realizar algún ejercicio físico. Os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibís de Urano y Neptuno van a sacar de vuestro interior de lo más íntimo y os van a crear un ambiente de ilusiones, muchas de ellas que las teníais muy escondidas y van a afectar al lado más sentimental de vuestra vida. Por otro lado, el Sol desde cáncer hará que estéis un poquito más sensibles de lo normal, aunque también os va a ayudar a centraros y a destacar en el trabajo. El tránsito de Júpiter por vuestro signo os va a ayudar sobre todo a nivel de las relaciones, aliviando esas tensiones que os habían tocado vivir anteriormente. Además, os va a ayudar a buscar las soluciones adecuadas ante cada situación que se os está presentando, tanto si tienen que ver con vuestro trabajo como en el entorno familiar. Eso sí, a nivel económico vais a notar cómo esta mejora. Aquellos que tengáis un negocio propio vais a notar cómo este va a tener un notable incremento económico. A nivel personal, procurar no comentar mucho sobre vuestra vida privada, pues ello puede generar envidias a vuestro alrededor. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana va a venir marcada para vosotros como la del renacimiento. Pensaréis cómo llevará a cabo esos grandes proyectos que tenéis. También viene marcado por unas disonancias de Saturno que os pueden crear cierto desasosiego, pero en cambio os va a resultar muy positivo. Os hará ver la realidad de quiénes son las personas que os quieren ayudar y cuáles son las que están poniendo esos obstáculos y trabas en la consecución de vuestros deseos. Por otro lado, vais a gozar del tránsito de Júpiter por vuestra casa onceava. Ella os va a ayudar a que mejore vuestra suerte. Notaréis cómo puertas que antes estaban cerradas se abren. Ella os va a aportar como un nuevo ganas de luchar en la vida. A nivel sentimental, os mostraréis más confiados y os va a beneficiar el área de la pareja, pero cuidado, pues podéis mostraros como unos grandes seductores. En este caso, los que tengáis pareja puede crearos ciertos disgustos. En salud, mejoría de vuestras dolencias, sobre todo aquellas que tengan que ver con las articulaciones. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que decís duran os llevarán a introducir cambios en vuestra forma de trabajar o dedicaros al trabajo. La innovación será vuestra meta. Ello hará que mejoren de forma sustancial vuestras condiciones laborales. Será un tiempo donde esos nuevos proyectos que tenéis vean la luz. Va a resultar muy favorable para vosotros. A nivel sentimental, entráis en una etapa muy agradable en vuestra vida, no solo con la pareja, sino que mejoraréis a nivel de las relaciones en general. También va a mejorar el entendimiento con los compañeros de trabajo. Amigos, aunque a nivel de los sentimientos vais a notar como vuestras emociones os van a hacer vivir unos grandes momentos. Los sentimientos se harán más profundos. No solo a nivel de la pareja, sino en los otros ámbitos de vuestra vida. Aunque en salud podréis encontraros algo cansados, va a resultar algo pasajero. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en una semana que estará marcada por varios acontecimientos que van a marcar vuestra vida de ahora en adelante. Nuevas e importantes oportunidades aparecerán a nivel laboral. Además, os encontráis bajo los aspectos de Júpiter. Aunque os enteréis como cargados de fuertes responsabilidades, ellos van a resultar muy positivos ante esta etapa que aparece de nuevo en vuestra vida. Va a ayudar a tomar conciencia de aquello que deseáis conseguir en cualquiera de los niveles. En el trabajo será el momento en que recibiréis elogios por lo bien que lo desarrolláis. Pero a la vez, quizás querréis dar un cambio más importante y os lleve a plantearos la búsqueda de nuevos contratos que os resulten más ventajosos. Cualquier cambio que queráis dar será muy positivo y afortunado de cara a futuro. A nivel sentimental es donde pueden surgir en vuestras relaciones ciertos desencuentros con la pareja. Que va a ser algo pasajero, una pequeña salida juntos, os va a ayudar a encontraros de nuevo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque esta semana va a venir marcada por ciertas trabas que aparecen en vuestro camino, ello es debido a una oposición del sol desde cáncer. Hará que todo vuestro alrededor se vuelva un poquito como en contra de vosotros. Se puede decir que estáis en un momento en que vuestra vida todo está un poquito patas arriba, con lo cual debéis intentar buscar las alternativas para mejorar esta situación. Tendréis que afrontar vuestras responsabilidades, pero sobre todo, organizaros un poco mejor, tanto a nivel laboral como en vuestra economía. A nivel sentimental, los buenos aspectos que recibís de Mercurio os inclinarán hacia los romances inesperados. Los que estéis en pareja, la comunicación entre vosotros va a resultar excelente. Un viaje o una pequeña salida os va a venir muy bien para encontraros mejor con vosotros mismos. Acuario, 21 de enero, 19 de febrero, bueno Acuario, los buenos aspectos que ridéis del sol y Mercurio en estos días, os van a abrir ante novas e importantes oportunidades. La más afectada será el área del trabajo. Os vais a sentir mejor y más compenetrados con vuestro mundo laboral. Serán unos días marcados por unos grandes logros. Para algunos puede tener que ver con un ascenso, para otros con un nuevo contrato más ventajoso. Mercurio os ayuda a saber comunicaros mejor con el entorno. Os sentiréis y os vais a notar como destacáis, pero a la vez como reconocen vuestros méritos. A nivel sentimental, también todo va a ir sobre ruedas, con lo cual os traerán uniones sentimentales muy afortunadas. Los que ya tengáis pareja serán unos días donde ésta se va a convertir en el pilar más importante y vais a vivir unos grandes momentos junto a ella. En salud vais a notar una mejoría, sobre todo aquellos que hayáis tenido algún padecimiento u operación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, piscis, los buenos aspectos que os dicen estos días de Mercurio desde cáncer y de Marte harán que ante vuestros ojos surjan profundas transformaciones. A vuestro alrededor os va a ayudar, sobre todo a nivel laboral. Nuevas oportunidades os abrirán a nuevas experiencias, nuevos contratos o bien el reconocimiento de vuestra valía en el que ya tenéis. Además vais a notar como poco a poco la suerte va entrando en vuestra vida, mejorando también vuestra economía. En salud os vais a mostrar más vitales. Eso sí, debéis cambiar ciertos hábitos, así que os va a tocar moveros y caminar. En el amor la pareja será vuestro centro de atención y vais a querer dedicarle todo vuestro tiempo. Los que os encontréis solos queréis buscar a vuestra media naranja. Vuestros deseos se van a hacer realidad. Bueno, felicidades a todos los cáncer y suerte para todos en general.